La carrera de turismo de la Facultad de Ciencias Agrícolas desarrolló el Conversatorio Internacional Intercambio de Experiencias del Turismo Comunitario Ecuador-Colombia. En el evento participaron ponentes de ambos países con presentaciones de experiencias de turismo comunitario. La exposición del subdecano de la Facultad, Dr. Enrique Cabanilla, habló en torno a la presentación del panorama de los 40 años que tiene el Ecuador en la práctica del turismo comunitario. Además expuso los puntos clave de su evolución y cómo se implementan las actuales políticas públicas. En el Auditorio Agrovet de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador se llevó a cabo el evento Nos Cuidamos, en el que varios especialistas trataron temas referentes a la gestión emocional, autoconocimiento y empoderamiento juvenil. El evento fue realizado en coordinación con el Ministerio de Inclusión Económica y Social. El decano de la Facultad, Dr. Javier Vargas, indicó que se busca apoyar a los jóvenes en su proceso de desarrollo formativo integral. El ingeniero Rubén Díaz Olivares compartió información sobre la administración del estrés y creación del entorno emocional. Además compartió algunos ejercicios antiestrés para que los estudiantes encuentren una manera de mantener la calma durante sus actividades. En la Facultad de Odontología se desarrolló un plan operativo de inducción a sus estudiantes, en el cual se presentó la información legal y administrativa, tanto deberes, derechos, obligaciones, procedimientos para trámites y lineamientos de evaluación estudiantil. El decano de la Facultad, Dr. Cleber Vallejo, estimuló a los estudiantes para aprovechar todos los recursos que la universidad entrega para su formación. La Dirección de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales de la Universidad Central del Ecuador publicó las nuevas convocatorias de movilidad humana y becas para la comunidad centralina. La Dirección de Posgrados publicó la oferta de posgrados profesionales 2022 de la Universidad Central del Ecuador. El analista del Laboratorio Universitario 3 de la Facultad de Ingeniería Química, Pablo Londoño, se convirtió en el primer trabajador bajo el régimen de los CEP, graduado como PHD bajo el marco de cooperación interuniversitaria. La Dirección de Investigación de la Universidad Central del Ecuador publicó la edición número 6 de la revista Investiga-UCE. Entérate de esta y otras noticias en la página oficial de Facebook arroba Investiga-UCE. Se inauguró la potencial planta piloto de tecnología farmacéutica en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador. Su financiamiento contó con el apoyo del Banco de Desarrollo del Ecuador y servirá para brindar servicios de desarrollo a la industria farmacéutica. La Dirección de Vinculación con la Sociedad y la Facultad de Ciencias Agrícolas, junto con el Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional de Cayambe, trabajan en el fortalecimiento a los pequeños agricultores y sus cultivos a través de investigación con estudiantes para validar sus procesos y brindar capacitación y talleres. El embajador de la República Federal de Alemania en Ecuador y la agregada cultural recibieron a representantes de la Universidad Central del Ecuador, de la Nación Zápara y de las comunidades de Mojandita del proyecto quichuandino Tinkunacuy. La subdecana de la Facultad de Ciencias Económicas, economista Irma García, presentó el proyecto centralino Salvaguarda del Patrimonio Cultural, Material e Inmaterial y el Patrimonio Natural de los Pueblos y Nacionalidades Amazónicas y Andinas. Alejandro Santillán mencionó que la Facultad y los Círculos de Cultura han estado preocupados por la conservación de culturas, cosmovisiones y saberes de miles de años de nuestros pueblos originarios, que corren inminente peligro de desaparecer cuando son muy necesarios para combatir el cambio climático que empieza a afectar al Ecuador y el planeta entero. En el marco del Día de la Infancia que se conmemora cada 1 de junio, y tras dos años de pandemia, el Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad Central del Ecuador, el primero en una universidad pública, recibió a más de 70 niños y niñas, hijas de las y los estudiantes de la institución. Según Fernando Sempertegui, rector de esta casa de estudios, es necesario contar con una unidad para atender a los hijos e hijas de la comunidad estudiantil. Actualmente, el centro cuenta con una planificación modelo, porque tiene la concurrencia de distintas disciplinas conexas, como educación inicial y trabajo social. A estas carreras se suma el apoyo de un grupo de pediatras del Hospital del Día para el control del niño sano, en el que se elaborará un historial clínico a partir de un chequeo médico. Gracias por ver el video. Gracias.